Pues aquí tenemos el reporte mensual, chavales. De septiembre de 2022. Darme un segundito y lo empezamos. Seguro que igual nos cuentan alguna vez. Es claro. Aquí va a estar caliente, yo creo, este reporte mensual. Va a ser calentito, calentito, chavales. Calentito, calentito, pinta este reporte. Caliente, caliente. Sumí palo y go. Bien. Bien. Bueno. Bienvenidos al mes más espeluznante del año. Si los terrores en el verso son demasiados, puedes enterrar tu cabeza en este reporte mensual. O meterte de lleno en este reporte mensual, bueno. Bueno, esto se refiere a lo que es la celebración de Halloween. Y aprende acerca de todo lo logrado a lo largo de septiembre. Inteligencia artificial, características de inteligencia artificial. El último mes, el equipo de inteligencia artificial continuó desarrollando las características que permiten la especialización de los comportamientos de NPC en niveles específicos y escenarios. Esto incluye implementar la característica de centinela. Creo que sí, centinela. Lo cual obliga a los personajes a usar tácticas defensivas y nunca abandonar la cobertura a no ser que sea comprometida esta cobertura. Esto será particularmente útil para los NPCs equipados con rifles de francotirador y lanzacohetes. La característica de imprudente es lo opuesto. Forzando al personaje no solo a adoptar tácticas agresivas y nunca usar opciones de cobertura. Esto será utilizado en combate cercano con los tipos de enemigos llamados berserkers. Se supone que hay distintos tipos de características de agresividad o de precaución que adaptan diferentes espacios o usos de la cobertura. Ellos también han implementado usables que permiten animaciones de búsqueda relacionadas con un contexto específico para jugar con ellas en ciertos niveles de características. Por ejemplo, ventilaciones y estar en barandillas y también alrededor de cajas. Esto añade vida a la investigación de los NPCs y les dota de mayor oportunidad para poder utilizar el entorno y buscar junto con la tensión incrementada o incrementando la tensión para jugadores que estén siendo cazados. El trabajo de la percepción continúa también con el equipo apoyando el loop de jugabilidad de sigilo permitiendo a los jugadores vestir ropas específicas para disfrazarse en diferentes entornos. Los diseñadores pueden configurar cuáles son las ropas que trabajan para cada facción y localización, así que un disfraz exitoso combina tanto las acciones del jugador como la configuración de los NPCs en el entorno. El medidor de percepción para detectar a los jugadores es influenciado por este parámetro dándole a los jugadores más tiempo para colarse en zonas o en áreas. Específicamente cuando están a una distancia de los enemigos. Apoyar el escalado de los rangos de percepción y los tiempos. Nuevas líneas, bueno, nuevas delimitaciones fueron integradas para señalar este nuevo gameplay. Por ejemplo, un enemigo sospechoso podrá retar al personaje o si su disfraz o su comportamiento no es convincente. O sea, podrá acercarse, preguntar o algo así, ¿no? En plan de tú quién eres, tal. Algo así, supongo. En el lado de la animación, las características de inteligencia artificial progresan con el personaje femenino, con las animaciones de combate del personaje femenino. Tecnología de inteligencia artificial. El último mes, el equipo de tecnología de inteligencia artificial extendió la funcionalización de los enlaces de navegación, lo cual involucra terminar el trabajo que están haciendo en las escaleras. Dice, ahora los NPCs son capaces de utilizar escaleras en una forma similar a los jugadores. Cuidado, ¿eh? Eso mola bastante. Esto me recuerda al... No puedo evitar pensar, chavales, con lo de las escaleras y tal, en el Dark Souls. Podremos matar a NPCs bajando las escaleras rápido. En plan, dando los dios, tías. Y lo más importante, nos matarán a nosotros los NPCs también haciendo eso. Bien. Ellos también han extendido los links de navegación a puertas para permitir a los NPCs usarlas... Usar lo que es la anchura completa de las puertas. Dice, útil para puertas más amplias... Bueno, esto al final lo que hace es que un NPC, si la puerta es de este tamaño, se pueda situar aquí en lo que es el marco de la puerta. No tenga que pasar por el medio para disparar, ¿vale? Ellos han extendido... O sea, han extendido este equipo, ¿no? De la inteligencia artificial. Han extendido la forma en la que los NPCs interactúan con puertas cerradas también. El objetivo fue tener un correcto entendimiento de la inteligencia artificial y con qué... Acerca de... De qué paneles deberían de ser interactuados durante una travesía. Para lograr esto, la funcionalidad de ruta dentro del sistema de usables fue mejorado para usar enlaces de entidades. Ya sabéis que en realidad todo en Star Citizen es una entidad. O sea, en lo que es el juego, el motor de juego, pues... Una caja es una entidad, un panel es una entidad, todo es una entidad al final, ¿no? Para la conmoción, ellos han trabajado en reducir el deslizamiento de los pies y la fase de doblado de la rodilla, de la pierna. Esto involucra reducir el deslizamiento de los pies durante las animaciones mediante el alineamiento con la fase de pierna. Añadiendo apoyo para seleccionar la mejor acción de animación basada en la fase de pierna, ¿no? Bueno, para giros rápidos, giros cerrados, para caminar. En el editor interno de SumSumption, el equipo ha añadido el feedback de usabilidad para los diseñadores y... O atendido. Sí, bueno, el feedback de usabilidad. Y corrección de errores, y la corrección de errores continúan. Ellos también han empezado a extender la herramienta para manejar y editar el... Y la edición, para el manejo y la edición de los master graphs. Los cuales nunca han sido posibles, nunca han sido posibles en una herramienta externa, ¿no? Bueno, dice... Trabajo también ha sido en extender dos áreas diferentes de la funcionalidad de percepción de la agencia artificial. El primero no solo permite a los NPCs dentro de las cabinas de las naves fijar objetivos de enemigos a pie, no visibles al radar, pero también permite a los NPCs de tierra visualmente fijar objetivos grandes como vehículos y entablar combate de tierra-aire. Una de las cosas que he visto en la 317-3, que no sé si... Yo creo que no se puede ir, eso no sucedía antes. Lo que pasa es que está un poco... Cutre. Vamos a decirlo así. ¿Por qué digo que está cutre? Bueno, pues porque... Cuando estuve en el río esta tarde, me fui al puesto de... O sea, a las ruinas que hay en el río, ¿vale? Y en las ruinas había NPCs. Y los NPCs me saltó la alerta de que estaba siendo fijado como cuando te fija una nave. Y me llamó la atención. Cuando maté a los NPCs que había en tierra, dejó de saltar esa señal de cuando te fijan. Quizás sea una solución temporal, pero bueno, mejor que nada, de momento es. Supongo que esto lo tendrán que ir mejorando, claro. Lo segundo es percepción de audio. Previamente los NPCs podían escuchar cualquier sonido si estaban a la distancia adecuada de él. Ahora, el componente de audio y un mapa de audio usa el volumen del sonido como fuente y entonces calcula la fuerza del audio recibido por el escucha. ¿No? Por el que escucha. Esto es usado dentro del componente de percepción para influir un medidor de percepción basado en cuán fuerte el sonido es percibido. La nueva extensión permite a los soñadores que cierren múltiples curvas para describir la influencia de diferentes semánticas de audio. Por ejemplo, las explosiones tienen una influencia diferente que las pisadas. Cada estímulo de audio también tiene un valor máximo diferente que afecta de manera diferente los valores máximos a la hora de empujar el medidor de percepción. Finalmente, para el equipo de inteligencia artificial de tecnología, el sistema de estar descansando fue extendido para permitir a los soñadores configurar diferentes tipos, diferentes abanicos de configuración de descansando para diferentes usables. ¿Esto permite una mejor configuración o personalización de qué tipo de configuración debería prevalecer durante la sección basada en el entorno que están creando? Claro, imagino que de alguna manera esto puede tener que ver con... O sea, si tú vas por ejemplo a una ciudad como Horizon, las cosas que haga la gente mientras estén descansando, pues igual difieren un poco de lo que puede ser Greenhex, ¿no? O sea, igual en Greenhex los tipos se ponen a fumar Steam, a yo que sé, en un bar pues te pones a pedir una cerveza o te pones a estar en la barra o hablando con alguien, pero en una ciudad pues, o sea, es distinto, ¿no? O sea, las acciones, entiendo lo que quieren decir. Inteligencia artificial, vehículos. El equipo de inteligencia artificial relacionado con vehículos y el equipo de través de estos vehículos trabajaron juntos en la fijación de cosas o de otros vehículos de la IA, como las torretas, componentes y estaciones. Esto combinado con comportamientos especiales para... O sea, es como para poder hacer straffing runs, entiendo que es como para poder echar a la carrera asaltando. Y dice aquí que esto permite a la inteligencia artificial realizar asedios a estaciones, entiendo. Yo para mí es eso, pero voy a mirarlo porque... O sea, sí, o sea, asediar, básicamente, pero... Carrera, o sea, claro, es... O sea, perdón, es hacer como... Claro, es como ir ametrallando por ahí. Como ir disparando mientras corre. O sea, straffing runs supongo que sea porque es como ir dando ráfagas y corriendo a la vez. Entiendo que es eso. O sea, que no solo disparan estando quietos. Animación. El equipo de animación facial... Ha dedicado la mayoría del mes a múltiples configuraciones de personaje del universo persistente. Incluyendo líneas para la jugabilidad de transporte de rescate. Ellos también han... Bueno, han dotado de mock-up y servicios faciales en sed para el equipo de marketing. Actualmente están trabajando en la limpieza de animaciones faciales para varios eventos del cuarto trimestre. Y de lo que viene siendo, pues... A partir de... Bueno, pues a partir de la IAE. A partir de la IAE y de... Y lo que viene siendo Navidad. Entiendo. Noviembre y Navidad, ¿no? Noviembre supongo que habrá algo. Arte de personajes. El equipo de... De arte y el equipo de tecnología de... De arte. Preparan varias nuevas armaduras. Trabajando en el programa de suscriptorio y progresando con... La moda terrestre... O sea, supongo que... Sí, claro. Aquí lo que dice Earth Fashion. O sea, la moda terrestre. Supongo que... O sea, la moda a la Tierra. Creo que se refiere a... A que haya gente, pues, que tenga... Vestimenta más... Sofisticada. En Stanton. Quiero pensar que tiene que ver con eso. En el... En el lado de los conceptos... Más desarrollo fue hecho en... En las vestimentas fronterizas. Los... Los Andresus. Los pijamas. Y... Y los... Los cascos. Y también las armaduras. Medical Armor. Y... Y... Y criaturas. Medical Armor y criaturas. Medical Armor y criaturas. Y... Ojo. Arte de naves. El equipo de Estados Unidos... De vehículos... Llevó a la Drake Corsair... A lo largo de la fase de arte final. Y actualmente están poniendo los toques finales... En el desgaste... Y el sistema de... 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 De tintados. De... De skins. De piel, ¿no? Aspectos. Ellos han creado nueva geometría para el exterior... Del collar de acoplamiento... Y... Lo han llevado a la fase de arte final... Con animaciones y iluminación. La mayoría de... Del equipo se ha movido... A... A... A los slots... Y a la red de daños, ¿no? Ya va haciendo lo que es cuando... Que pasa cuando está dañada... Y como se va modificando. Estamos experimentando con un nuevo... Con una nueva configuración... Para... Activar las luces en el exterior de la nave... Para estados específicos... Como... Aterrizaje... Cuando se usa el elevador... Para permitir... Eh... Una... Una... Experiencia de iluminación... Más dinámica. Esto hay que verlo. Por eso... Lo que comentaba... A lo largo de esta tarde... No, que tengo ganas de ver las naves nuevas... Para ver hasta donde han ido empujando... Eh... La tecnología que están aplicando las naves. Cada... Cada vez... Es... Es... Es una bastada más gorda... Lo que hacen con las naves. Es una maravilla. Y el soporte adicional... Fue dado también a la... A la... A la Drake Vulture... Para... Que esté lista para la liberación, ¿no? En el... Reino Unido... El equipo de arte... Continúa trabajando... El largo SRV... La cual está... Progresando... A lo largo de Greybox... Con solo una habitación restante... El pase de arte final... Eh... En una nave sin anunciar... Fue completado... En preparación para revisión... Este mes... Vamos a ver qué más nos dicen... Ya... Estamos... Eh... Muy contentos en cómo... Eh... Esta nave ha quedado... Y ha sido una gran oportunidad para nosotros... Para poder... Eh... Empujar el trabajo de los visuales... Y... O sea... El trabajo y los visuales en adelante... Por ejemplo... Eh... El... Los estados de iluminación exterior... Eh... Unos mejores cristales... Y mejores... Eh... Brillos en las luces exteriores... Nuevos... Eh... Trim... Trim será de... Sí... Fases de daño... Tipos de daño... Y... Un nuevo... Y... Un nuevo... Eh... Trabajo de arte para contramedidas... El equipo de naves... Eh... Jejeje... Un momento... Es que quiero ver esa foto que hay abajo... Pero ahora la vemos... Un vehículo de tierras en anunciar... Ha pasado... Eh... Su... La compuerta de la fase de revisión final... Eh... Con algunas pequeñas alteraciones... En el cuadro... Siendo hechas para mejorar la visibilidad... Del velocímetro... Junto con tareas de pulido... El... Pase de pulido de la Hulce... Ha sido concluido... Con... Los bugs... Más importantes... Y... Mejoras completadas... Eh... El... El pase de administración de recursos... De la AIS Hammerhead... Continúa... Con un nuevo generador... Con una nueva habitación... Para... El... El generador de gravedad... Siendo añadido... El equipo también... Ha comenzado... Implementando los nuevos componentes de las bahías... O la nueva bahía de componentes... Eh... Trabajo también... Eh... Fue completado... En una... Variante que está por llegar... ¿Eh? ¿Ah? ¿Esto qué es lo que es? ¿Esto qué es lo que es, chavales? ¿Qué carayos esto? Esto parece un búnker... Por lo que veo... Pero... Yo lo que quiero saber es... Trabajo... Trabajo... A ver... A ver, chavales... Me voy a rascar... Si voy en la cabeza al cogote... Cuando dice... Trabajo fue completado... En una variante que está por llegar... No creo que se refiere a una variante de la Hammerhead... Porque... Porque hay como un... Párrafo aparte... ¿Sí? No tiene mucho sentido... ¿Verdad? O sea, es otra nave... Yo creo que sí que es otra nave... Aaaaaaah... Ya saben lo que es... Caca... Comunidad... El equipo... Ha empezado... El... El mes con un seguimiento del Conlink de Battle of the... Comunidad... Pim pam, pim pam, tacatá, tiquití, tarará... Tarará, tití... Ta-ta, tarará, ta-ta... A ver, una cosa que dice aquí... En preparaciones para... En preparaciones para la CitizenCon de 1952... El 8 de octubre continuó incluyendo la liberación del calendario... Y luego dice... Ta-ta, tararita, ta-ta, ta-ta, tarará, ta-ta... Ah, no dice aquí nada, ¿no? En 6-Frogon Final, R6 Scorpius, Amel Peaches, Crusader, Star Runner y Amel Carrack... Cada uno calificado para una edición limitada de... De una pintura... Y... Y... Y un... Moneda... O sea, un intercambio de... Por así decirlo... De... De su fabricante... El Amel Carrack fue finalmente... O sea, entiendo que dice... Amel Carrack fue finalmente coronada como el campeón de 1952... Y recibirá un modelo in-game... Más adelante... O sea, más tarde... Entiendo que es una maquetita... De la Carrack... ¿Sí? Vale, seguimos... Ta-ta, tarara, ta-ta, tarara... Pipa... Engine... Puf... Eh... Aquí ya sabemos... Eh... Vamos a echarle un vistazo así rápido... Y... Y os digo si hay tal... Porque... Eh... Ta-ta, ta-ta... Vale... Esto está muy bien... Eh... Más progreso fue hecho en la transición del Gen12... ¿Quién no? Ta-ta, ta-ta... El último mes... Adoption tank... Ta-ta, ta-ta, ta... Vale... Hice aquí... ¡Yeah, baby! El port de nubes volumétricas... Del trenizado de nubes volumétricas... Agen12... Ha sido completado... Bastísimo... Bastísimo... Bastísimo, chavales... Eh... En el núcleo... El equipo fue... Ta-ta, ta-ta... Si, por favor... Ta-ta, ta-ta... Eh... Ta-ta... El tiempo restante fue... Hecho en apoyar la alfa 3.18... Y el PU... Eh... Bajaremos a Horizon sin dolor... Pues... Puede ser una locura... Puede ser una locura, chavales... Fichos... Eh... Personajes y armas... A lo largo de septiembre el trabajo continúa... Eh... El sistema que está por debajo de los... O sea, detrás de los dispositivos FPS... Esto involucra añadir características como... Eh... Tiempos y... Activaciones de... De tiempo y de proximidad... Y apoyar... Eh... No entiendo lo que voy a decir... Dice el... La Flashbang Logic fuera de fecha... O sea, obsoleta... O algo así... Eh... El equipo de características también ha empezado a... Diseñar el flujo... Eh... A ver... Para restringir NPCs... Y otros jugadores... El cual será usado cuando un enemigo es incapacitado... O se rinde... Eh... Ah... Vale... O sea, restringir es como... Atar... Como... Inmovilizar... O de alguna manera, bueno... Eh... A ver... Aquí no entiendo lo que dice... Porque dice... El jugador puede aplicar... Eh... Vale, sí... Inmovilizadores de muñeca y tobillo... Para asegurar que el enemigo no es capaz de... Ahora sí lo entiendo... Para el enemigo no es capaz de... De recuperar y... 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 Y continuar con las hostilidades... Eh... Por supuesto, otro jugador o NPC... Puede venir y... Y quitar la restricción... O sea, quitar las ataduras, lo que sea... Pero... Es... Eh... Un pequeño riesgo para aquellos que quieren... Evitar utilizar la... La fuerza... O sea, la letalidad... ¿No? El equipo de la tricción... O sea... ¿Y esto para cuándo? O sea... Sigue en el trabajo pero no dice, claro... O sea... No sabemos todavía... Pero vamos... Que esto son la... O sea... Dicho de una manera... Las esposas... Las cadenas... O lo que... O lo que tengan que... Que utilizar... ¿No? Pero algo habrá para... Eh... El... ¡Tayayay! No me acordáis de eso pero... Seguro que alguien sabe de lo que estoy hablando... Eh... Características gameplay... Las características del gameplay... Continúan para apoyar la liberación de... Eh... La chatarra tiercero... Adicionalmente... Han hecho... Eh... Diferentes o varios... Eh... Planes de... De calidad de vida para... El minado... Y la generación de botín... Eh... Que serán trabajados... Después de la liberación... Del alfa 3.18... Ambas características recibirán... Un pase general de balanceo... Mientras el equipo está mirando para... Eh... Mejorar... El... El minado... Con multiplicadas... Eh... Por ejemplo... Eh... Añadiendo beneficios de usar largo mole... Sobre varias prospector... El trabajo también continúa... En el... La red de recursos... El cual involucra... Características de gameplay... Trabajando junto con... El... Eh... O el equipo de vehículos, ¿no? Para unificar... La... Las formas... Eh... La forma... Las temperaturas son controladas a lo largo de las naves... Incluyendo los refrigerantes... O los refrigeradores... Y... Y... Que algunas naves llevan, ¿no? El equipo de... De Europa... Del P.O. Eh... Ha empezado a apoyar... Eh... A su... Contrapartida del estado... De... Estadounidense... Para... La refactorización de la carga... A medida que se acerca a su liberación... Eh... Features... Mission... El equipo de... De misiones... Ha empezado el mes... Preparando... Eh... Lo... Lo que va o no va... Para el Alpha 3.10... Para el rework... Del security post... De carea... Para el Alpha 3.18... Eh... Misiones de infiltración... En las plataformas de Horizon... Y... Actualizaciones a la prisión... Un simple cambio... Para ayudar a... Prevenir... Eh... El... El deslogueo... El tirar del cable... También ha sido probado... Eh... Con... Tiempos... O sea... Pues con tiempo siendo... Puesto... Entre... O sea... Cuando tienen... Ah, vale... Para... Lo que es el tiempo que... El tiempo que... El tiempo que... El tiempo que tienen que... Que dedicarle... Pues eh... Eh... Pues tienen que... Tienen que esperar al feedback, ¿no? Para ver que... Que tiempo tiene que ponerle... Para tirar el cable y todo eso... Entiendo que hice eso... Eh... Las pruebas... Eh... Van bien... En... En... En la reducción... De la... De la severidad... Del... 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 Crime Stat 1 y Crime Stat 2. Mejoras también he hecho... Han... Fueron hechas para ayudar a diferenciar entre zonas de traspaso... Y áreas controladas por... Eh... Eh... Fuera de la ley. Progreso significativo fue hecho en... A ver... Incluyendo mejoras para permitir a los diseñadores crear un número infinito de checkpoints... Eh... De cualquier forma... Eh... Con las herramientas del área... No sé muy bien a... Eh... Eh... ¿A qué se refiere esto? La verdad... Eh... A ver un momento... Claro... O sea... Pone que son... Eh... Movidas contra reloj... O sea... Hacer movidas contra reloj... No sé si... Si se refiere pues a... Claro... Es que esto puede ser mil movidas... O sea... Puede ser que igual tienes... Eh... Yo qué sé... Que igual tienes... Eh... Es que se puede usar para muchas cosas... Se puede usar tanto para una misión como para decir el tiempo que tienes para salir de una zona y dónde está el punto que tienes para salir para dejar de tal. O sea... Y a medida que te vayas haciendo o acercando pues cada vez se reduzca el tiempo o algo así. Se puede usar para varias cosas, ¿no? Al final. Eh... Septiembre también vio progreso en las misiones de investigación mencionadas en el último mes de... En el último reporte del mes. Nosotros sentimos que estábamos preparados para dejar la narrativa... Eh... O sea, para soltar la creatividad y la narrativa con misterios abordando una variedad de naves y... Y elementos que... Que... Y elementos que lo rodean o entornos que lo rodean. El equipo de... De característica de misiones. El trabajo con la interfaz en el rediseño del contract manager ha empezado... A ver... Con, bueno, específicas características y problemas siendo trabajadas a lo largo de cada semana. Finalmente, eh... Para nuestro equipo de... De... Características de misión. Eh... Los planes... A ver... Eh... Ah, fueron propuestos, ¿no? Postposed. Proposed. Estaba flipando. Para el segundo trimestre, incluyendo... Eh... Nuevas... Y largos... Y misiones más largas, ¿no? O sea, que... Que vamos a tener a lo largo del año que viene. De lo que es para verano, pues... Eh... Se supone que están... O sea, que van a trabajar por lo menos. No sabemos si vamos a tenerlas en lo que es en el juego ya. Pero desde luego que van a trabajar en misiones bastante más elaboradas, entiendo. Eh... Features, eh... Vehicles. El último mes, el equipo de características de vehículos se centró en apoyar la liberación del... El persistent and streaming. Esto incluye, eh... Trabajo en el sistema de tránsito, el cual recibirá una... Refactorización... Eh... Significativa, eh... Para estar de acuerdo o acorde a como las cosas ahora se... 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 Se retransmiten. Bueno, es que aquí no se retransmiten. Se... Aparece en el juego. Ya está. Eh... El equipo, eh... También ha gastado tiempo, eh... Mejorando los sistemas antiguos, incluyendo... Eh... Las baldosas. Eh... El... Bueno, la tecnología que está por debajo, que conecta a los objetos, eh... Para... Eh... Dar energía a otras fuentes. Ellos también han retrabajado, eh... En el... En el apuntado y el sistema de artillero. Pero el cual recibirá actualizaciones para futuras liberaciones, para simplificar y mejorar las cosas. Por ejemplo, hacer las armas, eh... Significativamente más precisas y fiables en vehículos. Eh... Esto es interesante. Esto es interesante. Esto es interesante porque se refiere a la artillería, se refiere a las torretas. Ahora mismo es lamentable. Tienen que trabajar ahí. Espero que les salga bien. Para nuevos sistemas, el equipo está trabajando con el equipo de Europa del universo persistente de redes. Convirtiendo los sistemas de vehículos para utilizar la nueva implementación y actualizarlos, eh... Y actualizar todos los comportamientos de objeto. También están progresando con graderísticas marcadas, ¿no? Por necesidades de Escuadrón 42. Más notablemente, el sistema de pantallas de multifunción de las naves. Y el cual ha sido totalmente planeado y diseñado. Y actualmente está siendo implementado en el juego. ¡Ojo! O sea, ya tenemos MFDs planchadas en el Escuadrón. Las nuevas MFDs planchadas. Espero ver información pronto de esto. Ojalá veamos algo en la site de Zencon. Graphics y WFX probablemente. Vale. En octubre... Bueno, esto lo vamos a leer así un poquito tal. FPS Scaning... ¡Eh! El equipo de Graphics complementó, ¿vale? O sea, completó el trabajo en las luces... Bueno, el límite de las luces o... No, del resaltado renderizado del código en apoyo para el escaneo de FPS. Eeeh... 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 Ocluded... Ocluded Objects... Ocluded Objects... Entiendo que es... Eeeh... Objetos... Es... Claro, es que... Sí, o sea, que están obstruidos por algo. O sea, que puedes escanear algo detrás de otra cosa. No sé, entiendo. Eeeh... Eeeh... Bien, esto involucra crear una nueva capa de texturas. Vale, vamos a seguir así leyendo rápido y luego tal. Eeeh... Por marca de salida aumentada. Vale, también pa, 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 pa. Vale. Eeeh... Vale, o sea, que están investigando lo que es el tema del radar en FPS. Para... Para ver objetos detrás de cosas, entiendo. Eeeh... O bueno, detrás de cosas o dentro de cosas, es que claro. O sea... Vale. Y la segunda parte nos dice... Vale. Esto nada. Esto como si no hicieran nada. Eeeh... Noticia gorda. Eeeh... Eeeh... Equipo de tecnología de planetas está en proceso de entregar la versión 1 de Rastar. La herramienta interna para construir módulos y poblar los entornos planetarios con opus, delits y ciudades. Esto es lo que vamos a usar los jugadores para construir bases, chavales. Eeeh... Eeeh... Más cosas... Vale. También han mejorado la tecnología de los ríos por la 3.18, que eso ya lo sabemos. Eeeh... Y además ellos han hecho correcciones para el... La garantización G12 de planetas lista para el Alpha 3.18. El Gen12 parece que se viene fuerte. Bien, la iluminación continúa en Rune Station a lo largo de septiembre. Ellos también han completado los pasos necesarios de luz en la actualización... O sea, en el actualizado de Seguritipos de Carea. Eeeh... Trabajando junto con los equipos núcleo de desarrollo para empujarlo a la parte final, ¿no? Eeeh... Vale. Y también han terminado lo que es una cinemática que será usada en un evento que está por llegar. Eeeh... ¿Qué carajo es esto? Localizaciones... El equipo de localizaciones se ha centrado en Pyro el último mes. Progresando con el diseño de la Earth de Rune Station. Vale. Ellos también han desarrollado varias otras áreas, incluyendo el Sepulitipos de Carea. Y un espacio que está por llegar... Eeeh... O sea, un espacio. Un evento que está por llegar de espacial. Y... Zonas de utilizaje antiguas. Añadiendo animaciones para... Eeeh... Traerles a la vida. Eeeh... No sé qué puede ser esto, pero bueno. Eeeh... Tiene buena pinta. Narrativa. Después de poner los toques finales al trabajo para la IAE 2952, el equipo narrativa progresa con muchas iniciativas, empezando por último mes. Entonces, incluyendo trabajos de misiones para la Alfa 3.18 y más allá. En añadido, eeeh... Al texto que los jugadores podrán ver en el Control Manager y otras pantallas como objetivos. Ellos también han trabajado de cerca con el equipo de diseño en terminales y kioscos con los cuales los jugadores podrán interactuar. Es importante que las pantallas no solo, eeeh... O sea, no solo se vea claramente cuál es su función, pero también, eeeh... Entreguen verisimilitud de cómo ellas se supone que deberían ser usadas en el lore. Eeeh... El cual puede ser un balanceo... Un balanceo jodido, ¿no? El equipo narrativa. El equipo narrativa también ha insistido con el futuro plan de la mejora del Control Manager, de la PP del MoviGlass. Eeeh... En siquiera es para hacerlo más robusto y más amistoso y con el jugador, ¿no? Más fácil de usar. Eeeh... También han empezado a discutir el trabajo que está por llegar para continuar mejorando la experiencia del jugador y ayudar a los jugadores a mejor entender las... No tengo ni puta idea de lo que significan nuances, pero lo voy a buscar. Es lo que hay. Matices, te cagas. Los matices... Eeeh... Nuance, ¿de acuerdo? Eeeh... ¿Dónde estábamos? Eeeh... Para mejor entender los matices de jugar Star Citizen cuando por primera vez entran al verso. Eeeh... Septiembre también ha traído consigo... Eeeh... Nuevo contenido a la web, incluyendo Starwatch, vale. Pa, 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 pa. Esto se puede leer. Eeeh... Interactuables. El equipo de interactuables... Eeeh... Eeeh... Ha pasado, pues, finiquitando algunos de sus consumibles... De trabajos de sus consumibles para Rockin Station y trabajando en varios, eeeh... Recursos de Marketing. Que estará en manos de los jugadores pronto. Esto es Karea. Sí, esto es Karea, pues está el rollo que se ha ido aquí. Esto es Karea. Eeeh... Eeeh... Control de calidad reciente. Focus fue hecho en el Persistency Streaming. Eeeh... En añadido. El equipo de Universidad Persistente. Probaron todos los entregadores de la 3.18. Eeeh... Dando evaluaciones continuas para cada característica. Eeeh... Y un... Una evaluación final antes de... La revisión... Los reuniones de revisión de características. Oficiales. Equipo de animación. En septiembre vio el equipo de animación de tecnología. Esa es la tecnología de animación. Progresar con un nuevo escaneo de... Una nueva iniciativa de escaneo de caras. He mencionado en el último tal. Lo cual... Bueno, sí. Que quieren meter más piscina de caras. Más tipos de caras distintas al juego. Junto con esto el equipo ha explorado y refinado sus métodos para implementar cachés de geometría en el motor. Papapapama, ya tal. Nosotros tenemos algunos rayos excitantes. O sea, algunos rayos entusiasmadores o bueno, lo que sea. Se entiende. Algunos de estos elementos en el juego. Que los llevarán al siguiente nivel de fidelidad visual. El equipo de tecnología. Ojo. Vale, también se están creando nuevos tipos de enemigos. Bien. Servicios online. Monterreal. Septiembre. Monreal. Eeeh... Vale, ellos también están preparando la liberación de la 3.18. Lo cual incluye bug fixing, service deployment, etc. También progresó con varias características del persistence de streaming y el alfa 3.18, incluyendo como las Shards deben ser manejadas. Como las Shards manejan los estados diferentes, los clasheos. Transacciones, anti-cheat y reseteos de cuenta. Finalmente, para servicios online. Ellos han hecho un seguimiento... Vale. De un bug que prevenía a los jugadores de ser capaces de hacer refuelta, stock o municiones en los landing pads. De acuerdo. Eeeh... Lifestools man real. Un nuevo módulo, integrado en un nuevo módulo dedicado a ver infracciones cometidas por jugadores. Ya veremos a ver. El equipo de interfaz continúa en el trabajo del StarMap. Del nuevo StarMap. Eeeh... Con una nueva tecnología para crear holovolúmenes, o sea, volúmenes holográficos interactivos. Usando el sistema interfaz. Esto les da flexibilidad extra sin tener que depender de los equipos de contenido. Si ellos quieren añadir una holografía o lo que sea en 3D al juego. Así como también siendo usado en los radares estándares de las naves. Esto era posible tener grandes holoesferas en tiempo real en naves capitales en el futuro. O sea, tener un pedazo de mapote allí en la sala de briefing de la... O en el puente de mando de una Idris y volverte loco. Volverte loco viendo una batalla ahí en tiempo real. Ahí está flipado. En preparación para el Alpha 3.18 ellos también han cerrado lo que es el código que graba relacionado con la persistencia de las interfaces que usan los loadouts. Efectos especiales. El último mes... Vio cómo se continúan haciendo prototipos o diseños del quantum travel, del recuerdo del quantum travel. Centrándose en los elementos refractivos, haciendo éfasis o enfatizando en la formación de la burbuja que va alrededor del casco. Mientras una nave... Mientras el drive... O sea, se precalienta. Se precalienta el motor de salto. O sea que cuando vayas a precalentar el motor de salto también se va a hacer una burbujita. Y en plan de... Todo guapo. Yo quiero ver eso. Los efectos de chatarra también han continuado. Con balanceado visual para permitir la mejor lectura posible para ayudar a jugadores a entender qué es lo que está pasando a lo largo de la jugabilidad. Lo que es el loop de jugabilidad del destripar los cascos tras naves. Un nuevo vehículo tiene su base de efectos especiales completado. Y otros dos vehículos han entrado en producción de efectos especiales después de que la base de reproducción haya sido completada. Finalmente, varios bugs y ajustes fueron hechos para hacer las nuevas localizaciones en ruinas. O sea, fueron hechas las localizaciones en ruinas. Así como también errores random a otras áreas en el juego. Chavales... Chavales... Falta poco para la con... Falta poco para la con... Vamos, chavales. Estamos ahí, joder. Buenas, choker. ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbaro, chavales! ¡Qué bárbaro, tío! ¡Qué ganas hay de todo esto, tío! Lo del globo es una fumada. Eso es una fumada, estar en una Kraken y ver ahí como... Imaginaros un ATC con eso delante, tío. Que veas el torpedo en el hologlobo, ¿no, Sonor? ¿Cómo impacta? Ahí, to' loco. ¿Por qué dicen solo capitales? Hombre, porque yo creo que se refieren a... 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 Un hologlobo gordo. O sea, algo gordo, Monkey. Una mesa gorda, tío. O sea, tú igual en la Carrack no eres capaz... O sea, vamos a ver. Igual en una Carrack tú no eres capaz de ver una batalla en tiempo real. Igual eres capaz de ver los astros. ¿Sabes? O el mapa de las estrellas. Pero igual no puedes ver una batalla como lo puedes hacer en una nave dedicada al combate. Pienso, ¿eh? Pienso que puede ser. Ya veremos. Pero no creo. O sea, porque al final también se supone que... Es que no sé. No lo sé, Monkey. No lo sé. Pero tiene que tener... O sea, una nave de batalla tiene que tener cosas dedicadas. O sea, porque si no... Como el vídeo de la Invictus. No, pues te trafieres a este. Para sumarle al hologlóbulo de mi Polaris. Muchas gracias. ¿Tú te refieres a esto? El universo es sobre nuevos comienzos. Es sobre preguntar las preguntas realmente grandes. Y luego, tomar ese primer paso para una respuesta. O sea, apoyar a la gente del Imperio en momentos de crisis. Es sobre hacer lo que es correcto. Even en el frente de imposible peligro. Para guardar nuestras casas... ...de las hermanas de la parte 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 de nosotros. Es sobre vivir la tradición de este uniforme y los que le dieron a sus vidas por eso. Así que, sí, el universo es lleno de comienzos. Pero no importa donde nuestros pasos nos llevan, todos tenemos nuestro lugar en la parte de la parte de la parte. Unidos. En el objetivo. Cuánto vicio, chavales. Cuánto vicio. Cuánto vicio, eh. Qué bárbaro. Qué bárbaro, chavales. ¡Ah!